Mira, yo no sé por qué cara ustedes me tiran si todos ustedes son una mierda, hermano, ¿viste? Cabrones, respeten los rangos, ey, y no me tiren fango Estaba tres meses afuera de la piel y están charriando Felices año nuevo pa' todos los que están tirando Yo no soy como ustedes que suenan por estar mamando Yo recorro por la mía aunque me tiren la mala Dicen que matan gente y no saben poner las balas Antes yo era un ángel pero me cortaron las dos alas Porque yo me antojé de ser el dueño de la sala y lo logré Pero muchos colegas metieron pie cuando vieron calor duro fácilmente Me asustaron, vieron que iba bien y me envidiaron Pero gracias a Dios yo me superé Y ahora seguimos en alta y una alta letra nunca se desmarca Digo invisto como papi y arca Si por mí o si no usé yo ya estoy una marca Y si roncan lo hundimos sea el titán Yo ando con la clope, vos no te equivoques Que si tú eres Harlem soy el pueblo, webbro este roque Poco a poco estoy llenando el bote pa' gastarlo en la guerra como si fuera un bichote Ya yo tengo todo escrito como todo escrito Como Dios con su librito y estoy loco de tumbarle la carrera A Julito, ah Oh, well, si yo fuera tú me quito Porque llevas 20 temas y no pegaste al marito Que le pasa al chajelón El dueño es que carajo jugarrón Mencionaste a Sian te buscaste siendo bofetón Los culos que tú tienes todos cuestan a bello Y todas son nenas chiquitas No te la vivas cabrón Y acertijo huele bicho Tú no tienes hombría En los dientes tienes como cuatro libres mantequilla Ya mismo sale Sian cabrón Y eso a ti te quilla Y pa'l otro free no te pongas cadenas que no brillan Paso con Chanel Cabrón te vas a hacer Cuando me veas de frente y te pongo Vamos a correr Libraya no te vayas a meter Porque hasta los bonzers que tú tienes se van a joder Dime Raul empanadilla En el pecho tiene ocho tetillas Y en los cuajos tiene como dos libres cerillas Cabrón tú eres flaco Pareces una varilla Y si miras el espejo De seguro que se estilla Odio charro Si me tiran yo los espacharro Te hablo cuando canta Jurado que tiene catarro La L cabrón Bate esta jurado que tiene catarro La L cabrón Bate el carro Ya vieron como fácil yo los barro Sian Cristian el católico Te vi de frente y me causaste vomito Si te piste firmas un chavo perdido es irónico Goto te parece un poco acrónico Me siento de arriba como Maita Güell Entre mago es que carajo cabrones yo mata Julito está malo a la baby la espanta Oswald no tiene vicio pero a los bichos le encanta Y Raul por gritar ya no tiene ni garganta Mira dime coscuyuela que no es tu dolor de muela Si entras pa mi canto te dejamos sin la suela El pirata no te va a defender Angelito vuela Yo me cago en tu madre En tu padre En tu abuela El mapa viste People Music Los magos Tres que no Ya estará muerto y te perroba si manda repete Yeah No te voy a decir que no es tu dolor de muela Gracias.